¡Hola gente! ¡Soy un saludo! ¡Muy bienvenido por aquí! ¡Te de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite! Bueno gente, estos días no ha habido vídeos como habéis podido ver y básicamente es porque este fin de semana ha habido un evento y básicamente mi editor pues ha ido al evento y yo también, la verdad, lo he visto y muy majo la verdad. Un saludo guapo, Rodik Antes de empezar con el vídeo gente, os quiero enseñar una cosa que me pasó este fin de semana que fue bastante graciosa y es que básicamente en el evento era una gala de premios ¿Vale? Y todo el mundo iba bien vestidos y tal Bueno, pues yo fui a entregar uno de los premios, ¿vale? Y mientras estaba diciendo el ganador del premio La gente se dio cuenta de que se me veía solo la cabeza y las manos O sea, como iba vestido de negro y el fondo era negro Parecía que no tenía cuerpo Bueno, os dejo por aquí el clip porque es bastante gracioso Mejor streamer del año 2023 de One Piece Sí, ayúdame Coge el micro ¿Cómo? No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo nada Ah, que solo se te ve la cabeza, tío Es que está con el croma Después de ver este vídeo Espero que me pongáis por los comentarios que os ha parecido La verdad es que, no sé, es surrealista, la verdad He estado en directo en Twitch estos días Haciendo stream sobre todo lo nuevo que ha salido en Fortnite Estuve probando un poco el modo de Lego También estuve probando un poco el modo de festival El del Guitar Hero que aparece ahí con las notas y eso, ¿no? ¿Cuál es mi nuevo vicio y lo que más me ha gustado jugar? Pues sí, gente Efectivamente es el Rocket Racing Estoy ultra viciado al Rocket Racing Creo que estoy casi en diamante ahora mismo ya en las Rankeds La verdad es que estoy muy, muy viciado a él Así que nada, voy a dejar por aquí unas cuantas carreras Para que veáis más o menos como juego y tal Y si queréis que vayáis subiendo vídeos de Rocket Racing O de otras cosas, ¿vale? Ponedmelo por los comentarios a ver si queréis vídeos del festival de la música este Si queréis vídeos de Fortnite Lego Bueno, si queréis vídeos enseñando trucos y atajos en el Rocket Racing Ponedmelo por los comentarios Así que nada, gente Os dejo con el vídeo Espero que os guste Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 1%, vale Con un top 2 subimos a diamante 1 A mí me pasa un bug que un tío empezó a correr la carrera Antes de que siquiera empezara la cuenta ¿Qué dices? Hostia, eso no va a pasar todavía, eso El tío empieza por la cara, ¿sabes? Hostia, qué locura Ojalá me pase alguna vez eso Vale, bien Ahora está libre Hostia, qué bug Madre mía, me ha empujado perfecto eso Vamos a hacerlo de... Mira, ¿veis como el tío este ha pasado por la cascada Y literalmente he ido más rápido yo que él? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡Diamante! Diamante 1, let's go Bien, bien, bien Me gustaría llegar hoy mínimo a diamante 2, eh O sea, un diamante 2 dejarlo hoy sería goto Pues lo que os digo es que un tío pillando la cascada Con turbo Yo creo que es lo mismo Que si yo voy por los turbos de la derecha Pillo los 3 más el derrape Yo creo que incluso le adelanto Al tío utilizando turbo por la cascada Y el tío gastaría un turbo No gana más turbo porque no derrapa Simplemente va todo recto O sea, realmente ir por la cascada no tiene sentido O sea, no le veo mucho sentido Vale, ya estoy por aquí Se acaba de hacer un coche invisible O... ¿Qué ha pasado? O se le ha cayó la partida No sé qué ha pasado Ah, que por aquí hay un turbo Ah, no Me parece que va a haber un turbo por abajo Madre mía El choque que me ha metido eso Joder, el bodyblock Tío La velocidad que he perdido ahí Vale, la clave de esta carrera Recordad que es llegar A la última vuelta Con doble turbo Al final del todo O sea, es la clave para ganar La partida Ese tío Saltando por ahí Realmente no No ha hecho nada Simplemente perder Turugas para turugas O sea O sea, no Ragotti Gracias por el Prime Bienvenido Gracias, bro La gente atacando, tío Bueno Bueno Voy a utilizar ahora Bueno Vamos a poner un turbo Pondre Esto por aquí Oh, bien Vale Se utiliza bien esto Tenemos un turbo guardado Lo cual me gusta Vale Bien Vamos Segundos Vale Yo creo que si gasto aquí un turbo Podemos llegar igualmente al final Con dos Porque aquí ahora Vamos a hacer esto Vale Y ahora salimos de aquí Y aquí en esta curva Recargamos Y aquí tenemos dos Qué buena Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Es la clave esa Tener doble turbo en la última vuelta Ya sé jugar este mapa O sea, con un doble turbo en la última vuelta A no ser que otra persona Haga lo mismo Y este delante mía Pues yo creo que me puedo llevar la victoria Chau 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 Gracias por ver el video.